hola como están yo soy Alucard aquí les traigo un nuevo video review en esta ocasión les traigo a las Teenage Mutant Ninja Turtles de Best Action Figures que se llama BST AXN la nueva marca que sacó estas figuras y pues que les puedo platicar a estas figuras las agarre porque al principio las mire se me hacían padres una vez que ya las abrí las acomode me decepcionaron yo rara vez les tiro hate a figuras pero en esta ocasión si les voy a les voy a hacer un review para ahorrarles un dinerito con estas figuras a mí me dejó un poquito decepcionado ya que decía y ustedes van a notar este que literalmente no puedo decir que es una copia porque son oficiales pero es una vil copia de las SH Feewards traen exactamente lo mismo las mismas los mismos gestos aquí a qué me refiero por ejemplo dos caras los mismos gestos en las en las en las caras este incluso las los mismos este accesorios como por ejemplo el grappling hook de Miguel Ángel la la canta la tapa de alcantarilla de Leonardo la pizza de Donatero y también lo que es el el shuriken y el y el kunai de este de Rafael y pues este porque literalmente está en lo mismo no incluso trae menos menos este menos posiciones de manos pero pues a qué me refiero por ejemplo abriendo esta figura vean por ejemplo esta esta mano que van a ver parece que la mordió un niño no sé qué pasó pero estaba la figura nueva es imposible eso es un defecto de fábrica esta mano es imposible que yo se la pueda poner a a Leonardo y de ahí en fuera traté de quitarle la cabeza a Leonardo por ejemplo al tratar de quitarle la cabeza lo jale de aquí de la cintura y se desprendió la parte de aquí de adentro entonces y está muy dura para poder quitar la cabeza realmente me dio flojera el tratar de cambiarle las caras el ponerlos en una pose literalmente cambiarle las manos también medio flojera porque me desanimó el que verla la pobre calidad que hay incluso porque aquí hay un rebaba todavía de cuando de cuando desprenden las figuras de las partes de cuando cortan de los moldes y que más les puedo decir y pues este la articulación está está x y por el precio que te venden las figuras creo que las venden a 18 dólares cada una yo recuerdo que hace 10 años y bueno son otros otros tiempos no hay otra época hace 10 años pagadas 20 dólares por las figuras de playmates y están mucho mejor que estas literalmente para mí estas son las peores tortugas ninja que he visto de cuestión de calidad parecen piratas se sienten piratas pero no lo son porque las compré por medio de walmart y pues aquí está este incluso también esta parte se desprende como las sh figuras ustedes pueden checar mi vídeo que hice desechar de sh figuras donde aquí están todavía uno extra para que le tapes aquí lo que es si no quieres usar la el cinturón para cargarlas a las armas le pones nada más lo que es el puro cinto aquí tenemos a a leonardo con sus con sus katanas puestas aquí tenemos a lo que es donatello lo pueden ver con su pisa con su con su bó en la parte de atrás y aquí tenemos a lo que es rafael con sus seis puestos así que en cuestión de articulación de esta vamos a hablar de leonardo vamos a hacer articulación pues por ejemplo pues tiene aquí este tipo de mariposa pero pues como ven esa está muy flojito levantas a 360 así 360 grados hacia hacia alrededor esto es lo máximo que levanta de hacia un lado este puedes estirar la mano este es el doble hasta aquí puedes llegar lo que es el doblez un poquito un doble un doblez más extras y rompes cualquiera de estos pivotitos o postes que sostienen la figura tiene esta articulación en lo que es arriba o hacia abajo en la muñeca y gira 360 grados así y también lo que es en la parte de la cabeza pues no tiene articulación de hecho está muy dura casi no hace nada más esto así es todo lo que baja y pues mira totalmente 360 grados hace un estudo máximo que hace de split tiene la rotación aquí en el muslo y de doblez en la pierna esto es lo máximo que van a poder lograr de hacer de la figura porque igual estorba la bandana y pues un empujón más y si lo si lo quebran y en lo que es aquí también lo que es en la parte del pie es la única articulación que hay es todo señores y pues que les puedo decir o sea pues a mí la verdad si lo si lo quieren coleccionar yo la verdad la colección en lo en caja cerrada porque se ven más bonitos en la caja cerrada si lo que este está un juguete es un juguete muy bien hecho para sus hijos si tienen hijos menores de de 12 años adelante cómprenle estas figuras le van a encantar los van a aprovechar y personas y que van a poder darle el uso para poder jugar con ellos este yo compré hice el pre-order de shredder y de casey jones a quizás posiblemente lo cancele no pero no creo seguir con este coleccionando esta línea porque realmente no me gustó para nada y si pues por ejemplo estos detallitos que tiene pues si no nada que ver y pues pues ya es todo este pues ahí está señores vamos a mostrar lo que son las cajas esta es la caja por la parte de enfrente por la parte de atrás aquí tenemos la caja de leonardo de enfrente y por la parte de atrás incluso es una mentira no aquí que dice que que esculpido de detalle increíble pues la verdad si se miran bonito las figuras pero no 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 si dejó mucho que desear en cuestión de lo que son las las este las las figuras y por la parte de atrás señores pues eso es todo espero que les haya gustado el vídeo por favor coméntenme y pues si ustedes son dueños de estas figuras por favor este háganme saber si también piensa lo mismo que yo o si ustedes tienen otro tipo de 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 se están burlando aquí de mí porque estoy bien decepcionado tirándole hits a las figuras pero si este si tienen algún comentario si piensan si difieren difieren de lo que yo opino pues adelante no que háganmelo saber un saludo este hasta la próxima ahora este dinero comprando estas figuras saludos adiós